Oye, Misael, platícanos de ese momento, quién te ve, quién te visorea, cómo es que te lanzas a Monterrey, por qué a Monterrey y no a León o a Guadalajara, cómo es esa parte de la historia que seguramente muchos paisanos que nos están viendo en este momento en Estados Unidos pues van a confirmar que a veces hay que romper con la zona de confort y repártela, como ellos se fueron a buscar las Américas, tú estabas buscando pues ya un lugar para desarrollarte. ¿Cuántos años tenías y cómo fue? Bueno, mira, antes de irme a Monterrey, Javier, cuando terminó la secundaria, mi hermano Miguel, que en paz descanse, él vivía en Guajimalpa, ahí muy cerca ahora de llegar a Toluca, él escuchaba ya que yo jugaba bien, yo era el clásico, el ídolo del barrio, el goleador, yo jugaba como centro delantero, tenía incluso el número 9 en mi camiseta, en el equipo zapata, entonces él escuchaba que yo era bueno para jugar y un día me dice, oye, aquí todo mundo me conoce como Lalo, me dice, oye Lalo, vente para México, que aunque haces ahí en Tepic, ahí te vas a hacer viejo y vas a ser el ídolo del barrio y no vas a pasar de ahí, vente a probar aquí a Pumas, porque él le iba a los Pumas. Entonces le dije, órale, pues vámonos y nos vamos en su carro hasta México y me pruebo en Pumas y duró como una semana, Javier, no sé qué me pasó, que yo creo que extrañaba a mi mamá, a mi familia, que me regreso. Le digo, ¿sabes qué? Ya me quiero ir. ¿Cuántos años tenías? 15, 15, terminando la secundaria, casi en esas vacaciones me agarra y me lleva a Ciudad de México. Me regreso a Tepic, sigo jugando en mi club y cuando cumple 18 años me dice, oye, me dice, a ver, cabrón, te voy a dar la última oportunidad. ¿Te vas a México o no te vas? Y le dije, órale, me voy, vámonos, ya para que no me estés jodiendo aparte, ¿no? Voy a ver si lo hago o no. Lo voy a Pumas. Me queda un año, Javier, en Pumas, estuve en las reservas. Me toca, no me tocó entrenar con Memo Vázquez, con Aspe, pero yo los veía. Yo soy un año o dos mayor que ellos, que esa generación. Miguel España ya estaba en el primer equipo. Y me acuerdo muy bien porque cuando yo entrenaba, pues ahí en las canchas de su universitaria, pues yo voy a pasar a ese grupo que entrenaban a la misma hora y pasaban ahí el Aspe, pues flaquito, ahí con el cuerpo de perro que tenía. Y luego después se puso medio mamey, el grullón. Y al Pelochas, Memo Vázquez y a muchos que después ya empiezan a debutar a los dos o tres años. Y yo me, pues yo estaba asombrado cuando veía pasar por allá el Tuca Ferretti, a Manuel Negrete, a Bora como técnico, a Miguel de Auxiliar. Estaba, no, Hugo Sánchez ya se había ido en 83. Pero bueno, veía todo eso a Mauricio Peña, en paz descanse, a Félix Cruz, o la Feredia, López Arza. Y termino ese año, Javier 8-3. Y también, también por extrañar, no sé qué me pasó. Que yo no soy tan, 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 tan bueno para extrañar. Yo aguanto cualquier cosa y lo he aguantado. Pero ahí no sé, qué me pasó de repente que le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Ya me quiero ir a Tepic. Entonces, ahí vengo a Tepic otra vez, a volver a jugar en el Club Zapata. Y de repente se hace, se forma una selección para ir a representar a Nayarit, a Irapuato, en un nacional. Vamos, Nayarit, somos campeones. Y se estaba formando en ese momento la selección nacional amateur con Valdemar Basilevski, no sé si lo recuerdas, un polaco que estuvo en tierras mexicanas. Me convocan, soy de los elegidos por Nayarit. Me convocan a esa selección amateur y ahí estaban el Abuelo Cruz, Antonio Lamoca González, el Zurdo Flores Barrera, los que más destacaron después en Rayados. Y hago muy buena relación con ellos, me invitan a Monterrey. Cada concentración me estaban diciendo, Misael, vente a Monterrey, vente a mi casa, y tenemos el cerrito donde te vas a quedar, tal, tal. Después de ocho o diez concentraciones, pues les digo que sí. Me habla Pancho Avilán, y Pancho Avilán, en paz descanse, que fallece hace unos días, es quien viene a Tepic por mí, me saca prácticamente de la casa para llevarme a Monterrey. Él viene, le dice a mis papás, como cuando el novio pide a la novia, ¿no? Oiga, me quiero, vengo por Misael, ya me lo quiero llevar a Monterrey, y aquí no tiene dónde jugar, más que una segunda división. Y al segundo viaje que hizo a Tepic, pues ya me fui con él, Javier. Y así es como empieza mi aventura en el fútbol. Llego a las reservas a entrenar. Dos o tres semanas después, Pancho Avilán me dice, hoy Misael, pues te vengo a dar la buena noticia. Vete a tu rancho, así me dijo. Vete a tu rancho por tus cosas, por tu carta, la asociación. Que te liberen del sector amateur porque te vas a quedar aquí en las reservas, ¿no? Pues imagínate la felicidad que me dio, ¿no? Y ya me registran en las reservas. Y a los meses, pues ya en el primer equipo empiezo a hacer mi pretemporada, que debutó en agosto del 84, ya de ese mismo año. Así es más o menos como me enredo con personajes de las reservas, de Rayados, quienes me convencen a parirme a Monterrey. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!